Eh, sarte guapo, ¿qué pasa gente? Ahora aquí estamos contra Anderbo Se me olvidaba otra vez, tío, el puto saludo Estamos en nerf, chicos, vamos a ver qué tal Hostia, esa Jinx, eh, hostia, esa Jinx, loco Joder Eh, ¿por qué muere la gente aquí antes de empezar? Ni puta idea Joder Eh, vale Dios, qué coñazo que son Dejadme en paz, hostia Y nosotros a melee, ¿sabes? Ya, es que eso es una putada Yo que si fuera bolearía a Flasku y le pillamos, pero es que claro A ver si me... Joder 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 No, tío, yo no puedo farmear, tío, no sé tú Es imposible Joder, madre mía En fin Pero qué coño es esto, tío Joder Quiero subir de nivel y esas cosas Ya, en cuanto suba a nivel 2 me pillo la E Y intentaré tener una piedra ahí Tú tienes la E, ¿no? Vale, vale Vale, voy a intentar Atento, eh Nah, es que... De hecho, al final digo, por si acaso No, olvídate, tío, es que contra este bot Tampoco podemos hacer mucho Eso sí, en cuanto me saque lo W a lo mejor Podemos hacer más cositas Venga, vamos a farmear, rápido, rápido Farmear, farmear 0-3 ya Quien va a 0-3 Vale, eso no funciona Dio, ya te he hablado, W Y yo también Esto no nos quita básicos Dios, ¿qué es esto? Los esperamos Que de mierda, ¿no? Ah, no, vale Vamos en una de estas, eh Vamos Buenísima ¡Vámonos! Nah, está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Como pongo... O sea, pongo el escudo este y no... Claro, es lo bueno Con el escudo ese es que, buah No nos hacen una mierda Está súper petado Tú estate atento de mi sed, ¿vale? Joder Por favor Buenísima ¡Noooo! No me tendré que haber acercado Fallo mío ¡Noooo! Ostias, tío Qué asco, tío Madre mía Me pilla el brillo Vamos, tío Vamos, tío Vamos, vamos, vamos TP, TP, TP ¡Uh! ¡Me encerró! ¡Me encerró! ¡Ja, ja, 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 ja! Y no muere, tío Qué pena Se ha quedado encerrado, tío Te la hago, gago, eh Te la hago Sí, sí, yo estoy atento Ahí, ahí está Qué asco los putos flashes, tío ¡No, Argollo! ¡Argollo! Esta torre quita mucho Ahora es que sí Baja, baja Diana, eh ¡Hostias! ¡Hijo de la gran puta! He gastado flashes en invisible Qué cabrón Tenía que gastar flash Ya está, procuro Empieza a arriesgarme Voy a Tal, qué buena, ¿no? Mira, te lo han hecho El TP en otro ¡Chicos, chicos, chicos! Voy a tirar flash Yo también lo tengo Así que Vale, buena Joder, Kata, chaval Es que, claro En este modo Kata Tiene que ser bestial Qué ganas de que me toque Es más, si le toca a alguno Que me lo cambie, eh Por favor Que además He estado dándole a Kata Estos días Bueno, estos dos días Y a más o menos Pilotarla un poco Joder ¡Dios! Su puta madre Cuánta mierda Pídate esto, si quieres Pídatelo tú, mejor Cuidado que no pueden venir, eh ¡No! Le he puesto adelante Para ver si Hostia, no la he echado Ahí, qué flipas, eh ¡Qué cagada! Ha sido una cagada esa ¡Uuuh! No me la esperaba La ulti, tío No me la esperaba Ay, Dios Eh, vale Eh, mete un huevo Con eso, Dark Ten cuidado Voy pa' allá Tú, tú, atento ¿Qué haces? ¿No está ahí? Joder ¿Dónde vas? ¿Pero motivado? Es que, ¿dónde va el tir? ¿Pero dónde vas? Joder ¿Qué hago yo? Estoy aburrido Y aquí esto Tenemos que Tenemos que hacer algo Joder, el chaval Se te ha ido a la pinza, eh Loco Encima, ahora no te voy a pegar Ahora, patita 7 segundos de flash Vale Muchas gracias por el Fallout Super Eso brutal Voy dejando rastros, tú Atento tú Pero atento Tío Joder, el otro Ahí está Vámonos Ahora sí, coño Y atento Eh, tú, 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 tú Ven Coño, coño, coño No vayas Dios Lo que revienta, chaval Te cagas, niño Te cagas Ya puedes correr Puma Qué bestialidad, chaval La hostia, niño Me ha dejado Vale, vale Perdón Eso Vale Iba a poner Acojonante esa Lul Esa Lul Esa Lul Qué me estás contando, tío Qué me estás contando Qué me estás Esa Diana Pero qué cojones Qué bestialidad, chaval Y Katarina Espérate que veamos a Katarina Qué bestia, tío Ay, esa de ahí Qué pena, tío Tengo la E Uf Menos mal, loco Cuidado Vamos a ver 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 No Hijo de puta Twitch Me ha aparecido por la espalda Tío Está detrás Míralo Qué cabrón Buah Kata me da un miedo Ahí está Vámonos Joder La puta suerte de esta Me lo bueno es que tú tienes como dos TP Por lo tanto No tenía que haber ido Te he visto ahí He dicho de nada Hostia loco Esa Diana Claro que mete A básicos encima Es que mata Se te va de las manos Tío Joder Me pegaré la coraza Y de ahí Tiraré por Por el rostro Espera vamos Voy a poner el espiritual Páfiz Uy lo que la ha sacado Jinx Dafiz de una Nueve doble La ha sacado media vida Joder Lol No tío Me cago en mi puto muro Vamos gordo Muérete Que se acumulan No 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 puedo hacer nada Ahí Tiesta parda aquí Coño Está aquí tú No Que onda puta Tío Y si las trampas De Jinx Es que se terminan Acumulando Están en todos lados Tío Ay Dios Que partida Tío Hostia Había aquí Y tiene que estar También ratilla Coño Oh Justo Habla de hacer el flash Eh se lo hacemos Ah que creí que He parado Creí que era enemigo tú Hostia Se lo hacemos aquí Agustico Va a venir Va a venir Que nada Mierda Te mola eh Hago el flash eh Hostia Ahí está Buenísima chicos Pero moveos Hola Que putada Hostias Ah tío Qué pena Joder Joder Loco Vamos Un poco mierda La partida Es que es Diana Tío Imaginada Porque Kata Al final No hace nada No está Diciendo una mierda Pero es que Kiri Trampas Por favor Está todo el campo Lleno de trampas Tío Tú bot Bot Que no la rompen Vale va a dar Intentad Pusear y a ver si podemos romper Yo voy a mid ¿Vale? Vamos a jugar un poco con cabeza Ya Vamos a Kata Buah se han hecho el heraldo Ha sido una de Buena coño Hostias Ahí me la ha hecho el K1 Uh ahí me la ha hecho bien LOL Qué puto Ahí la ha hecho muy buena Con el flash Qué mierda tío Qué mierda Qué mierda Vi con Toma 7-12 Bueno 2-9-9-12 11-11-11 Voy yo Va top tío Tío pero puta Diana Tío Qué bestia Madre mía Es que fit Hostia Uy qué pena tío Qué pena loco Iré a mid Yo voy a pulsar esto Voy a bot Pero hay que venir Vale yo voy a pulsar esto Vale Hay dos en bot Aquí Me voy a pillar un poco de daño Me voy a pillar el Matiamatis a mierdas Se han hecho el Drake Los rampamos de 0 como esto Y volé Y volé Y volé Y volé Y volé Vámonos Vámonos Esto ya sí es A ver Vamos a mid No Mira mal que no Bastante Ya nos tiran todo Ya es que En un boquete Tú tú chicos Chicos ¿Por qué no has dado la vida vuelta? Uy Dios 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 que no se rampa Que no se rampa Dios Joder se ha quedado Tú cata Hostia pues Estarán de él Está divertidillo En este modo Tú vete a por ella Yo me he quedado farmeando Lo que deberíamos hacer Yo creo que son rotaciones Fíjate En plan rotaciones Que diga Objetivos Eh mira bien Mira bien Dragones y esas mierdas Uh buenísima Coño No lo vi Decir que sí Muy buena Ahí en todo Lo han hecho Ya Viene Buena Mira Anda se va Vamos ¿Qué es eso De torre Y daño Eh mid 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 Voy yo Voy yo Voy yo Voy yo Voy yo Vamos todos Vámonos todos No podemos Quedarnos solos Menos mal Que me he quedado Delante Macho Este fin Es topto Ven Vente para acá Vente para acá Se puede haber dado La vuelta Se puede haber dado la vuelta Están siguiendo Están siguiendo a lo bestia Voy a intentar Hacerles perder tiempo La armada invisible Voy para allá Me estoy vaqueando Voy eh chicos Aguantad Voy chicos Aguantad Aguantad Buenísima He hecho flash Por si mataban al otro Te prendo Voy a top Voy a top Que si hombre Que con cabeza Se ha ganado Joder Mira que le quita la torre Pues que mira Lo rápido Que ataca El cabrón este Eso si En mid No hemos tenido Ni una torre Tomamos Dios quito Vámonos 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 Se ha metido No 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 te metas tú Porque si no Corre 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 Yo te intento Bien Bien Vale bien No va mal la cosa No va mal chicos We can Paró No yo no ¿Ves? Yo no me Yo no me Habría metido Ah bueno Al menos Menos mal que no me Me ha metido Y si no moría Yo también Y habría salido S-30 igual Yo creo ¿Un varón? No se lo van a hacer Ellos Pues que en one Hay en one Puto varón Me estaba dando Hostias Toma Toma Hostias ¿Qué te pasó? ¿Qué has hecho? Yo no era Era Fizz Ah que te mataron al final Me mataron Claro Ah claro Como se ve Ah claro Tu ulti seguía Pero te habían matado Venga Quitárselo El del tipe Vamos Irelia Quitáselo Quitáselo No Fuck No No Perdemos Perdemos No No Tp Tp No Tp No Tío 16 segundos Ah no Vale que no hay minions No Eh Ahora genera el inhibidor No Mira Perdemos No me jodas Ah en serio Que no hay Bien Jodete Jodete Buenisima Voy pa' allá Voy pa' allá Voy pa' allá Mucho minon aquí No pueden romper el inhibidor Que no romp Hostias No 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 se puede Pues nada La partida ha sido divertida Ha sido divertida Pero ha sido la puta Diana Tío No Pero bueno Ha estado muy bien la partida Así que eso Chicas Si os gusta Like Si no os gusta Dislike Dejadme like En el comentario Así que os aprecio la partida Y hasta el siguiente